La reacción de Ryan Gosling tras escuchar que la canción I'm Just Again fue premiada como mejor canción en la gala de los Critic Choice Awards está inundando las redes sociales. Pese a que la composición musical para la película Barbie fue interpretada por el actor, esta reacción no sorprendido y algo desconcertado por el galardón. La canción favorita para llevarse la estatuilla era What Was I Met For de Billie Eilish, la cual también formó parte del soundtrack del filme. Y aunque el reconocimiento se lo llevó Mark Ronson y Andrew White, la premiación se vio opacada por la reacción de Ryan, quien fue enfocado por las cámaras, esperándose mostrar emocionado y resultó ser todo lo contrario, lo que causó división de opiniones entre los internautas, quienes algunos concluyeron que el actor estaba convencido de que la canción no merecía el premio, mientras que otros afirmaron que se trataba de una demostración de humildad. Pese a las críticas, el tema ya supera las 100 millones de reproducciones en Spotify, aunque está por muy debajo de la composición de Billie Eilish con 500 millones.